Bueno, de aquí tengo mano, yo tímidamente te invito a bailar ¿Cuándo la sacaste del agua? Se uniendo acertándome Él la sacó de la cosa, de la del movie Bailamos machata, merengue, boleo Hablando mamito, chocando los cuerpos y así No tan seca, ni siquiera Vigo pechándome Te rengo a la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara, pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a estallar Ya me parece que yo, me conocí a ti en un solo día Ya me parece que tú, no me lo hacen años que te conocía Ya me parece que yo, en un solo baile te entregué mi vida Ya me parece que el sentimiento venció las reglas que había Bailamos machata, merengue, boleo Hablando mamito, chocando los cuerpos y así Canta la mujer Canta la mujer Canta la mujer Cintura, si él la sacó de la mujer Cintura, si él la sacó de la mujer Bailamos machata, me voy con tu cara, pegada en el alma Y sin bien conocerte, ya te comienzo a extrañar Ya me parece que yo, me acostumbré a ti en un solo día Ya me parece que yo, en un solo baile te entregué mi vida Ya me parece que yo, en un solo baile te entregué mi vida Ay, parece que el sentimiento venció las reglas que había Es que ya no sé cómo están.